Y con el objetivo de reducir los índices de desnutrición, Perú emprende una campaña para promover el consumo de productos nativos de alto valor nutritivo propios de ese país andino. La ceremonia de conmemoración por el Día de la Alimentación trajo cifras preocupantes. Según las Naciones Unidas, en Perú, el 18% de niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica, porcentaje que en las zonas rurales llega al 33%. Los problemas principales son la falta de inversión en la agricultura. Si hablamos de créditos, de insumos, de capacitación, de la provisión de asistencia técnica, de la inversión en la ciencia, en la agricultura, en la investigación, digamos. Todas esas áreas no se han invertido como deben haber hecho hace 20 años, por decir. La dieta andina es la estrategia planteada para reducir estos índices y mejorar las condiciones de los agricultores. Es básicamente la expresión de nuestros productos locales en la cocina, garantizando varias características. Primero, una producción local, en la que sobre todo la pequeña agricultura juega un rol fundamental. En segundo lugar, que esa producción se dé en un ambiente de respeto a la biodiversidad y a la sostenibilidad ambiental. En tercer lugar, que esa dieta sea también nutritiva. Productos originarios que se cultivan en la región andina, como la quinoa, tarwi o cañiua, o especies marinas de fácil acceso, como la anchoveta, son los ingredientes para la preparación de diversos platos, que no solo son nutritivos, sino también deliciosos. Están riquísimos, excelente la preparación. Veo que hay varias alternativas distintas y eso hace que haya un nivel nutritivo que se pueda ofrecer para todos. Es tiempo ya de revalorar y ponerle en su verdadera dimensión esto que estamos consumiendo, por ejemplo. No solo la buena alimentación es necesaria para disminuir la desnutrición existente en el país. En consecuencia, distintos ministerios peruanos deberán promover acciones como el saneamiento y la promoción de hábitos saludables. Jaime Herrera, Telesur, Lima, Perú.